Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Slaturkoglu respondió las preguntas, la extraño. Las huellas que dejan el amor, y las relaciones a veces pueden estar llenas de emociones inolvidables. Recientemente, la famosa actriz Slaturkoglu sorprendió al público al hacer una emotiva confesión sobre su expareja. Al responder a las preguntas de la prensa, Slaturkoglu afirmó claramente que echaba de menos a su expareja. Cuando se hicieron preguntas sobre Slaturkoglu y su expareja, llegó una respuesta inesperada. Slaturkoglu, en tono emotivo, dijo, cuando pienso en mi expareja, lo extraño. Recordar los momentos que pasamos juntos, y los recuerdos que tuvimos me hace feliz, pero al mismo tiempo me rompe el corazón. Él dijo. Esta confesión sorprendió a la prensa y a sus fans. El anhelo emocional de Slaturkoglu por su expareja despertó un gran interés público, y se difundió rápidamente en las redes sociales. Si bien muchas personas apoyaron las sinceras confesiones de Slaturkoglu, algunas emprendieron un viaje emocional al recordar los hermosos recuerdos de su relación anterior. Creo que esta confesión fue realmente sorprendente. Slaturkoglu hizo una emotiva declaración, derramando su corazón y conmoviendo a sus fans. El hecho de que extrañe a su expareja demuestra que él también es humano y tiene sentimientos. Después de esta confesión, el futuro de la relación de Slaturkoglu con Jalil, y el impacto de esta emotiva confesión en la relación se convirtieron en un tema de curiosidad. Sin embargo, las sinceras declaraciones de Slaturkoglu afectaron profundamente a sus fans y seguidores, mostrando una vez más su humanidad y su lado emocional. Las emotivas confesiones de Slaturkoglu sobre Jalil y Brahim Sayan continúan siendo ampliamente discutidas en público y continúan afectando profundamente a sus fans. Creo que se hablará mucho de esta confesión, y tal vez vuelva a unir a Jalil y Slah. ¿Qué piensa usted al respecto? Tengo curiosidad por tus comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!